¡Calladitos! Así quitaron de la silla edilicia la ahora exalcaldesa del municipio de la Concepción, Aura Lila Blas, quien estuvo bien acomodada en esa municipalidad durante dos períodos consecutivos, es decir, desde el 2017. En su lugar, fue promovido como alcalde a Walter Torres, señalado de ser jefe de los paramilitares, quien ocupaba el puesto de vicealcalde. A su vez, fue promovida a la vicealcaldía la sandinista Esperanza Mercado, conocida en ese municipio como La Chespirito, y quien desempeñaba el cargo de primera concejal de esa comuna. Una fuente vinculada a la alcaldía de la Concepción Masaya refirió a Nicaragua actual que Aura Lila Blas, de profesión maestra, fue destituida por una supuesta corrupción en las arcas de la comuna de ese municipio. La quitaron, robó, por nepotismo y la pérdida de más de siete millones de córdobas y junto a ella despidieron a más de siete funcionarios. Antes de la destitución de la alcaldesa de La Concha, habían dado de baja al menos tres alcaldes y un vicealcalde, y según un informe de urnas abiertas, las defenestraciones se han realizado en total sigilo y sin respetar los procesos administrativos indicados, por lo que se han convertido en una práctica común de la dictadura para terminar de destruir la autonomía municipal. El órgano responsable de las instituciones en las alcaldías, no solo estas de este primer semestre del 2023, sino también recordemos que fueron defenestrados al menos cinco alcaldes en julio del año pasado. Estuvo a cargo del INIFON, de su director Iván Lacayo y de la codirectora Eliette Esquivel. El INIFON se ha convertido en este órgano también de represión, digamos, porque vigila y audita de facto a las alcaldías y ejecuta de facto también a los alcaldes y los funcionarios públicos municipales. En las alcaldías continúa la opacidad y la falta de transparencia en los proyectos que se han realizado. La información pública sobre el presupuesto ejecutado sigue siendo limitada. Tampoco existe posibilidad para que la ciudadanía participe libremente en la gestión local. Todas estas son razones que obstaculizan la auditoría social. En el primer trimestre de este año han sido defenestrados Jaime Araux, exalcalde del Tumaladalia, en Matagalpa, Pedro Varga, exalcalde de Granada y Lesbia Treminio, exalcaldesa de Ciudadarío Matagalpa, todos investigados por el régimen Ortega Murillo. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.